¿Nosotros hemos ya pagado, hemos cubierto los adeudos que tenemos con la empresa? Y la empresa estará haciendo lo propio con sus trabajadores. Nosotros desde el día de ayer o antier hicimos la transferencia de estos recursos y debe haberse ya cubierto a los trabajadores. Porque también los recursos no han podido fluir como quisiéramos. Pero estamos haciendo algunos ajustes en el contrato para poder evitar esto. Y sobre todo, estamos haciendo algunos ajustes con la distribución del personal para que no afecte la vida interna de las propias instituciones.